Todos ustedes han sido reconocidos y premiados por apostar por la cultura y por apostar por la cultura como un motor fundamental para el progreso social y económico de un país, de una ciudad, de una región, para el progreso social y económico, para garantizar nuestra prosperidad. El legado patrimonial, artístico, religioso y cultural de la ciudad de Toledo es emblema de lo que fue, de lo que es y de lo que quiere ser nuestro país y por eso es muy importante reconocerlo hoy y siempre. Porque el patrimonio, y se ha dicho muy bien aquí con otras palabras, es la herencia colectiva de un pueblo. Y cuando esa herencia colectiva se relaciona con la historia y se enfrenta con el presente, verdaderamente se puede construir un futuro prometedor. ¡Gracias!